20 de octubre de 2008, Tucson, Arizona. Sara tenía dos cualidades positivas muy firmes y redondas y una enorme cualidad negativa. Cuando uses el refrigerador, limpia la manija. Eso es todo lo que pido. Tenía TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Eres una psicótica. La mayoría de la gente con TOC, casi 5 millones de personas en Estados Unidos, sabe que lo que hacen es irracional. Pero si interrumpen los rituales, su ansiedad aumenta. Cuando sube la ansiedad, la compulsión hace que baje. Es un círculo muy vicioso. Sara era una mujer de limpieza trabada en batalla con un mundo muy sucio. ¡Rosy! Y cuando encontró una tela de araña, decidió limpiar el techo. Tiempo fuera para mil maneras. ¿Creían que subiríamos a alguien a una escalera y no la haríamos tropezar? No, si estoy yo. Sara sobrevivió de milagro. ¡Qué desorden! Sara, golpeada y lastimada, continuó con su limpieza obsesiva, hasta que un dolor en la axila se volvió imposible de ignorar. Cuando la astilla de vidrio entró en la arteria axilar de esta mujer, causó una punción. Sin embargo, el vidrio también bloqueó la herida. Cuando sacó la astilla, destapó la herida, y la sangre comenzó a brotar hasta que perdió presión sanguínea, y cayó muerta. ¿No es irónico que una mujer tan dedicada a limpiar al mundo de suciedad y gérmenes terminara dejando un enorme desorden? Número 592. Espejito, espejito, ¿quién es la más limpita?